¡Ey! ¿Qué pasa chablaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Lelica Master Trotamundos Y vamos a continuar, estamos en el quinto episodio, si no me equivoco, de esta serie Y bueno, he estado haciendo algunas cosas fuera de cámaras, he renovado jugadores Porque acaban en contrato a fines de esta temporada y bueno, pues he aprovechado fuera de cámaras, ¿vale? Para no perder mucho el tiempo Y les he ofrecido renovaciones, ¿vale? Todos estos jugadores que veis aquí, hasta Traoré creo que es, acaban en contrato, ¿vale? Hasta Traoré, todos estos acaban en contrato a fines de esta temporada Pero estos tres jugadores están salidos y no puedo ofrecerles la renovación Si se le había ofrecido a Hunter, al que le pagaría menos No ha tocado nada, porque al final parece que han puesto las renovaciones como para que te acepte, ¿no? Realmente de primeras Te ponía el juego directamente de un sueldo, te ponía los años de contrato, te ponía una cláusula de rescisión Y realmente no ha tocado nada No es como el año pasado, ¿no? Que cuando ibas a renovar, creo que la cláusula que te ponían, por ejemplo La cláusula inicial que te ponía era la misma que tenía el jugador en ese momento Ahora no, ahora la cláusula inicial que te pone, pues está un poco adaptada, ¿no? Veis aquí, por ejemplo, a Juntelar le ponen 1.150.000 Que nadie va a pagarlo, pero le sube la cláusula, ¿no? Con respecto a la que teníamos Y el sueldo se lo pone, se lo baja, ¿no? Ha bajado dos puntos de media, pues te bajan también el sueldo Y me parece bastante lógico A Bruno Varela, por ejemplo, le ponían 5 millones de contrato A este, por ejemplo, sin tocar absolutamente nada Le ponían un poco más de sueldo, evidentemente, de 20.000 a 25 Pero veis que la cláusula también subía de 27 a 38 Sin tocar yo absolutamente nada, ¿vale? Y eso lo he hecho con todos los jugadores Yo podía renovar, a Bellman no me deja de mandarle la oferta Porque estamos negociando con el Crystal Palace No sé en qué acabará eso Pero bueno, yo me he mandado esas ofertas de renovación E intentaremos que esos jugadores renoven con el equipo Tenemos el primer partido, es contra el Rotterdam, ¿no? Creo que es este, el Esparta de Rotterdam Pero el partido de hoy no sé cuál va a ser Porque tenemos al Brujas en la Champions No me termina de llamar la atención el Brujas No sé si el Olympique de Lyon será el rival de hoy Es probable que sí Lo más probable es que sí, ¿vale? Que el Olympique de Lyon sea nuestro rival En el día de hoy Y a ver si conseguimos esa venganza Y conseguimos ganar En el segundo partido Vamos a por el primero del día de hoy, ¿vale? Es contra el Esparta de Rotterdam Como bien hemos visto Vamos a cargar el once Creo que ya estaba cargado Sí Sí, creo que sí Y vamos a hacer algunos cambios Y aquí ¿Sigue aquí a tope? Pues si sigue a tope, pues sigue jugando Esto funciona así Si tú sigues a tope con el potencial Pues seguirás jugando Es tan simple como eso Vamos a poner también a Edson Álvarez en la derecha En el centro de campo Vamos a poner a Itin Venga, vamos a darle la oportunidad al joven Sí, bueno, si hay 21 años, joven Vamos a darle la oportunidad al joven jugador ¿Holandés? Vamos a pensar que sí Que es Olandés Vamos a quitar a Akin Fijic Con Tadic en el mediocampo Y delantero Promes O Neres Pues... Pues Neres Pues Neres Vamos a poner a Promes en la derecha O de segunda punta De segunda punta a Bande No, de segunda punta a Bande Pierde mucho Pierde bastante De hecho, si tengo que poner a Promes De segunda punta Prefiero ponerlo arriba Y poner a Neres en su posición Me parece bastante más lógico esto Vale, pues hemos hecho esos cambios Por cierto, me habéis dicho que el central es Lisandro Martínez Sí, me di cuenta Me di cuenta Me di cuenta porque me puse a buscarlo Básicamente Sí, es Lisandro Martínez Y no Lautaro Martínez Ni Lucas Martínez Ni nada Es Lisandro Martínez El central Que realmente está jugando Medio central defensivo La vida legal Pero aquí tiene la posición de central Bueno Ya, ya, ya sabéis quién es 4-1 Lo ganamos al Esparta de Rotetan Vale, es una buena victoria Y va el 7-7 De momento Nada que decir en Liga Porque estamos haciendo una DBC perfecta Vale, pues Continuamos Anuncio de convocatoria de selección nacional Vale, perderemos algunos jugadores No demasiados Es lo bueno que tenemos Al llevar al Ajax Tampoco vamos a perder aquí A todos los jugadores Vale, Crystal Palace Contra oferta por Bellman Ahora veremos eso Vale, las negociaciones Van por buen camino Solo falta tu firma Vale, perfecto Solo falta tu firma Solo falta tu firma Solo falta tu firma Vale Perfecto Esto de renovar a los jugadores Y que directamente el juego te dé Un salario Y te dé una cláusula Me parece perfecto Es que me parece perfecto En serio Le podrían haber intentado bajar el sueldo Incluso a los jugadores Pero tampoco he visto Que le hayan subido muchísimo Incluso a Juntelar Se le ha bajado Vale, cambio del rol de Martínez ¿Qué pasa? Jugador de equipo Vale Martínez Bueno, ya sabéis que no sé Si está en Lisandro O es Lucas Uno de los dos es Vale, uno de los dos es Y... Y poco más que decir Vale Bellman Vamos a ver la contraoferta Y vamos a renovar Todos esos jugadores Tenemos 28.000 ¿Me dará para renovarlos a todos? Creo que sí Sobre todo Por lo que ahorramos Con Juntelar Mira, con Bellman Vamos a renovar Vamos a intentar renovarlo ¿Veis? Con Bellman, por ejemplo Al entrar Sí que me pone la misma cláusula Que tiene ahora mismo Pues... Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a seguir renegociando Mira, págame la cláusula O no te lo llevas Es que es tan simple como eso Es que es muy simple Paga la cláusula O no te lo llevas Vale Edson Álvarez Pasaría de 30 a 10 A 30 a 400 Aumentaríamos 3 años de contrato Y además subiríamos 4 millones La cláusula Es una renovación bastante buena Aquí perdemos Como 200 ¿Por qué me perdemos solo 200? Porque le hemos subido ¿Cuánto le hemos subido? Le hemos subido 300 o 400 Claro Y será Será mitad de temporada O algo así Claro No será de la temporada completa Porque estamos ya en octubre Por eso Me ha cobrado solo 200 más Vale Vamos a hacerlo de Huntelar Y vais a ver Cómo vamos a ganar presupuesto Esto es así Vamos a ganar presupuesto No sé cuánto 10.400 Vale Pues hemos ganado 10.400 con lo de Huntelar Nos ha costado 200 el otro 1.800 por aquí Son 2.000 Son 2.000 de pérdidas ahora mismo 2.000 Son 6.800 de pérdidas Y hemos ganado 10.000 con Huntelar Es decir Que al final las renovaciones No nos han salido mal ¿Vale? Porque le metemos más años de contrato a los jugadores Le subimos la cláusula Y además hemos conseguido Con la reducción del salario de Huntelar Que nos había salido Prácticamente Gratis Renovar al resto de jugadores ¿No? Ese aumento de salario que tenían Vale pues perfecto Lo hemos hecho Ha estado bastante bien Hemos tenido la suerte De que podíamos bajarle sueldo a A Huntelar ¿Tenemos ahora partido contra Heracles? No, no tenemos partido ¿Verdad? No, no, no Nos habían parado por las selecciones Vale Vamos a avanzar Y ahora sí tendremos partido contra Heracles Será el segundo Y... Y nada Jornada 8 Jornada 8 Antes de enfrentarnos al Brujas Quizá deberíamos hacer algún cambio Deberíamos dar algo de descanso Para intentar asegurar esa Victoria contra las Brujas Día de derbi Capítulo 1 Anda, mira Derbi contra Heracles No lo sabía Vamos a tener que ganar Los partidos previos al derbi Demostrar nuestra fortaleza Si pretendemos... Ah El derbi es contra Feyenoord Si pretendemos ganar a Feyenoord Llegado el momento ¿Vale? Exacto Tenemos que llegar al derbi Con buenas sensaciones ¿Vale? Pues ahí está Vale El derbi es contra Feyenoord No Ya me extrañaba a mí Que fuese El Heracles Fijet Centrado en el derbi No, a ver No te tienes que centrar en el derbi Porque para el derbi quedan Nos queda este partido mínimo El del Brujas Y no sé si ya el siguiente de liga Es contra el Feyenoord Pero todavía quedan mínimo dos partidos Así que eso de centrarte en el derbi A mí no me sirve de nada Más vale que no lo hagas Vale Pioji lo vamos a poner Vamos a darle la oportunidad A Lisandro Martínez Ya sin equivocarme Vamos a poner a Matraoui En el lateral derecho Porque puede ser que Se acabe quedando en esa posición Es una realidad ¿Vale? Esto puede acabar ocurriendo Vamos a darle La oportunidad a Santa María Adelantando a Marin Y Podríamos poner a De Jong Sí Podríamos poner a De Jong Por Vamos a ponerlo por Queens y Promes Y vamos a darle el rol De segunda punta Incluso a ver Van de Beek Van de Beek pierde 8 De Jong pierde 6 Vale Es más rentable jugar Ahora sí Con Van de Beek en el medio Y De Jong arriba Vale Pues 83 Espíritu Ha bajado bastante Hemos puesto bastante suplentes Y se nota Pero Hay que hacer también Rotaciones y cara Ese partido contra Bruxas Vamos a saltar el partido Y vamos a ganar 0-2 al Heracles Vale Vale Con 83 Espíritu ya Había más peligro Había más peligro Pero hemos conseguido Ganar El Utrecht y el PSV Andan por ahí Pero de momento Un poco lejos La verdad El Bruxas Esa es el siguiente rival Y esa es la cuarta jornada No sé ahora mismo Cómo estamos La verdad Creo que llevamos 7 puntos Si no me equivoco Llevamos 2 victorias Y un empate Contra el Olimpique de Lyon Bueno No sé lo que están diciendo No me interesa Tío Es que realmente No hablan tampoco De nada interesante Tío Hay que ganar Desde el derbi Pues evidentemente Ganar hoy estaría muy bien Pero no exprimas demasiado Los jugadores Los necesitamos a tope Para el partido Contra Feyenoord Vamos a ver Es que El objetivo Es Ganar en Champions Considero más importante El partido de Champions Que el siguiente Que es contra Feyenoord Bueno Belman Que No sé qué habrá pasado ahí Pero no paga la cláusula Así que no creo que lo venda Equipo del mes Con Neres Promestadich Y falta un jugador más Que No sé quién puede ser Neres Promestadich Podría ser Marin Podría ser Pierre No sé quién será Podemos ver ahora Aquí el balance del mes No ha subido ningún jugador Todos esos son del filial Calendario de De esto Ingresos octubre Vale Ingresos octubre Que se habrían Se habrán ido O debería haberse ido Al presupuesto salarial Ahí lo veis Que se pone en 45.000 Vale Aumentamos ese presupuesto salarial Con el balance de este mes Me gustaría ver Títulos individuales No creo que es El equipo del mes Para ver qué jugador Más hay Que hemos visto solo tres Neres Promestadich Y Marin Mira ha sido Marin Pues ahí está No sé si lo he comentado Creo que he dicho No sé si lo he llegado a decir Marin y Y Piegui Eran mis opciones No sé si he dicho Piegui lo he dicho seguro Marin no lo sé Bueno ha sido Marin Ya está No hay mucho más que ver 8.200 Pagaría El Crystal Palace Por Wellman A ver Valoremos esto Yo creo que si vendemos a Wellman Nos quedaríamos con Marrao Como lateral derecho suplente Porque con 8 millones Por mucho que tengamos Otros 8 nosotros aquí No nos llega para traer Un lateral derecho mejor Vale Entonces traeríamos Yo creo Un lateral derecho suplente Esto en caso A aceptar Que no tengo claro Que vaya a aceptar Vale Estamos hablando Hipotéticamente De que yo acepte esto Si yo acepto esto A mi no me da para traer Un lateral derecho Mejor ¿Me equivoco? Está simple Como buscar así Vamos a buscar 77-79 Un jugador De 24 años máximo El lateral derecho Vamos a buscar A ver que encontramos Y a ver precios Vale Está simple Como mirar esto Por aquí aparecen jugadores Valor de mercado 20 Mira 19 En Ritz Oye pues no es No es caro No A ver No es caro Pero no nos llega No es caro No es caro Para nada caro Pero no nos llega No es caro Pero no nos llega TT O TT Jugador que si no me equivoco Jugador del Ajax Este jugador Creo que salió De la cantera del Ajax En el Olimpícita Liga de Maravismo 8 millones de valor De mercado 8.800 de cláusula Hombre esto es una opción Pero ya estamos Hablando aquí de un jugador Que vendría a ser suplente No titular Bueno Opciones hay Mejores no Más o menos iguales Que el Max Rawi Pues si que hay alguna Si que hay alguna Está TT Hemos visto por ahí a Montiel En Ritz Sería una gran posibilidad Pero no tenemos presupuesto Ni siquiera vendiendo a Elma Bueno A ver Como no tengo que cerrar esto ahora Vale Como yo no tengo la necesidad No tengo por qué cerrarlo Antes de llegar al mercado de invierno De momento Vamos a esperar Vale De momento vamos a esperar Y a ver qué pasa Partido contra las brujas Vamos Vamos a hacer algunos cambios A ver Tampoco voy a hacer yo aquí Muchísimos cambios O sea A mí me da igual que sea Que después tengamos al Feyenoord Tío Es que me da absolutamente igual Vamos a poner a Itín Bueno no Y va a poner a Itín Bueno si a ver Puedo poner a Itín y a Santa María Si Es una posibilidad ¿Quién pierde más? Pierde más Santa María Así que vamos a poner a Santa María atrás Con Itín por delante Vamos a poner a A Bandé Lo vamos a poner por la banda derecha Bueno Lo vamos a poner por la izquierda Con Promes En la derecha Y por último Podríamos poner a Labiat Vamos a poner a Labiat Vale con eso cerraríamos un once Que bueno Tiene algunos cambios Tiene algunos cambios Algunos jugadores que son suplentes Que van a jugar en este partido Voy a poner también a Bruno Varela Y Vale Pues jugamos así contra el Brujas El Brujas no es aquí El mejor equipo de la Champions Deberíamos ganarles Deberíamos Vamos por ello Vamos a por ello Y vamos con un 0-1 Suficiente De sobra El Shakhtar que gana el Olympique de Lyon Y ojo porque esto Esto nos deja clasificados Estamos clasificados Para octavos de final Objetivo cumplido Vale Ya acabar primero pues Es algo que se puede conseguir Pero El objetivo está cumplido Estamos en octavos 3 puntos le metemos al Shakhtar Quedan 6 en juego Tenemos un duelo Directo contra el Shakhtar Así que habrá que ver Que pasa en esas Dos últimas jornadas Donde nos vamos a jugar El primer puesto Pero Clasificados estamos ya Día de Derby Capítulo 3 ¿Qué tal? Ha ganado Al Heracles Y al Club Bruges Y al Brujas Antes de llegar aquí ¿Cómo afronta el Derby? Pues Pues no lo sé Vamos a ganar Hay que ir con confianza Vamos a ganar Siempre es bueno llegar al Derby Habiendo ganado los últimos partidos Y nos encontramos En nuestro mejor momento Tenemos mucha fe En nuestras posibilidades Bueno Sí, sí A ver Yo puesto vamos a ganar Pero Entiendo que tampoco Va ahí vacilando De No, no Pues somos muy superiores Y vamos a ganar No Porque yo no ocuparía eso Evidentemente Hay que ir con cautela Siempre Pero sí con la confianza De saber que Podemos ganar perfectamente Este partido Somos mejores El Fello Somos claramente Superiores Al Al Fello Nos vamos a ver Qué cambios vamos a hacer Para este partido Proms Proms Quincy Promes Como se pronuncie Me da igual Se cae Se cae Se tiene que caer A ver Posibilidades para sustituirlo Un telar La vía Podríamos poner a Zilich Arriba Y a la vía En el medio O al revés Sale mejor al revés Pues nada Pues la vía de arriba Y Zilich En el medio Puede entrar Lisandro Martínez En el centro de la defensa Puede entrar Que ha estado jugando Muchísimo Ya no está De esa tonta Potencial Pero bueno Puede seguir jugando Vale No es tampoco Eso un problema Y yo creo que así Nos podríamos quedar Bruno Varela Mira Bruno Varela Lo voy a meter Porque está aquí a tope Está aquí a tope Tío Y tiene muchas ganas De jugar este partido Y espero que Que lo haga bien Vamos a confiar No vamos a confiar En que lo hace bien Ha superado A la fase de grupos Dicen ahí Lo sabíamos Y vamos a por el derbi A ver Es el derbi Pero yo considero Que el partido Más interesante Hoy es el de Lyon Sinceramente Sinceramente Creo que el partido Más interesante Es ese que tenemos ahí En la Olimpí de Lyon Vamos al partido Contra Feyenoord Es el derbi Supuestamente aquí Del área DBC Y ganamos 2 a 0 Es que realmente No tenemos rival No tenemos rival Es que es así No tenemos rival Tenemos un equipo Bastante bueno No hemos hecho Ya lo habéis visto Grandes fichajes Hemos hecho solo dos Pero Pero es que tampoco Necesitábamos Grandes fichajes Para ganar la liga El objetivo Va a ser la Champions Eso va a ser Lo realmente difícil Y el objetivo No es ganarla Ni mucho menos El objetivo es Bueno Quizá unos octavos Bueno Los octavos están asegurados Quizá unos cuartos De final Puede ser el objetivo También va a depender De los rivales Que nos toquen Porque si en octavos Nos toca el Madrid Pues olvido Antes de llegar a cuantos Y cuando digo el Madrid Digo cualquier equipo De ese nivel Oferta por Bruno Varela Del Porto Vale Y apodo de Van de Beek El dragón Bueno pues tenemos al dragón Van de Beek Tenemos al dragón Van de Beek No No sé Qué es eso Vamos a hacer Como que no hemos visto Eso Vale Vamos a hacer Como que nadie ha visto Eso del dragón Van de Beek Estos motes Tío Yo no lo sé Estos motes Estos apodos O como los llamen No Yo no los he terminado De entender Sinceramente Vamos a cargar el 11 Marin ha subido 80 Ojo Y Blink ha bajado 81 Esa bajada no me gusta La subida del otro Sí evidentemente Martínez cuarta 79 Eso también me gusta Evidentemente Vale Vamos a hacer Algún cambio En este partido Belman mal Masraoui mal Pues Edson Alvarez Que puede jugar de lateral Es lo que hay Vamos a quitar a Onana Para poner a Bruno Varela Deberíamos hacer algún cambio En el centro del campo Santa María no está bien Y Tins sí Vamos a ponerlo Por Marin Y poco más No hay necesidad De hacer ningún cambio Masperopi Y pues puede tener minutos Otra vez tío Estamos mimando bastante A este jugador Rol de líder Con 19 años Me parece un poco increíble Pero si el juego se lo pone Oye Pues será un líder Vamos contra Zetal Unos de los equipos punteros En Holanda Y uno de los equipos Que me consigue ganar Mira pues esto no me lo esperaba No 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 Para nada me lo esperaba Pues toma Pues 3 a 1 Y olvídate de las 10 victorias consecutivas No no pues Pues toma Toma la hostia Que nos llevamos A la Z Toma hostia Que nos llevamos A la Z No llevábamos Un espíritu bajo Llevábamos 91 de espíritu Para enfrentarnos A este equipo Como decía Es uno de los equipos Que suele estar Al menos en la Europa League Es uno de los equipos Que lucha por las competiciones europeas Dentro de Holanda Pero no me esperaba esta derrota La verdad 3 a 1 Uff No me lo esperaba Para nada Tío Vale Resultados El Ajoeador me interesa poco Y el Porto Que no les convencía No habrá más negociaciones Pues a ver Si tiene 3 millones de valor Y te pido 3 a 200 Lo mínimo es que hacerte negociar Vale Lo mínimo es que hacerte negociar Eh Bueno No No negociación fracasado Vale Pues no hay nada más que ver Ojeador ¿Qué pasa? No sé a quién nos ha traído Ignatiev Lateral derecho Del Locomotiv de Moscú De 32 años Y a mí ¿Por qué me iba a interesar Este jugador? Me trae aquí Lateral y súper veteranos ¿Por qué me van a interesar A mí estos jugadores? A ver Malcuy Hombre Pues Malcuy 17 millones De cláusula Igual me interesa Claro Pero es que ya nos vamos A un jugador de 28 años ¿Qué pasa en el PES? Que con 28 años Los jugadores empiezan a bajar de medias No todos Pero sí bastantes ¿Vale? En el FIFA Por ejemplo A partir de Hasta los 30 Realmente los jugadores no bajan Pues aquí A partir de los 28 Los jugadores pueden bajar No todos los jugadores Van a bajar con 28 años Pero Es la edad A partir de la cual Empiezan a bajar ¿Vale? Esto es así No Yo creo es que No nos renta para nada Fichar a un jugador de esa edad Sinceramente Yo creo que No nos renta Absolutamente Nada Bueno vamos contra El Jerem Venga ahora Ya estoy haciendo los cambios Como veis Vamos a poner a Van D A Lissandro Venga vamos a quitar a Leire y Blink Si Piegui Lo podría poner A lateral derecho Pero no me convence No Hombre Podría poner a Lissandro Sí Venga vamos a poner a Lissandro Que no tiene mala media Realmente Tiene 77 de media Como central Y 74 de lateral No tiene mala media Pero veis que De espíritu Flojea muchísimo Bueno A ver si nos vamos a quedar A ver O no O no A Ziyoche hay que quitarlo Ziyoche y Tadich Cansados No tenemos capitán Ojo porque se puede venir Una segunda derrota No tenemos capitán Y a Ziyoche hay que quitarlo Si no lo dejamos ahora Seguramente vamos a perder Contra el Jeremmin Pero si lo dejamos No va a poder jugar Contra la Olympic de León Porque va a llegar A un nivel de cansancio Bastante importante 4 a 1 ganamos al Jeremmin Si no hubiese puesto a Ziyoche Y hubiese puesto otro jugador El espíritu habría estado En 70 y pico Y con 70 y pico de espíritu No ganamos ni de coña La cosa es que ahora Ziyoche no va a poder jugar Contra la Olympic de León Pero bueno Vamos a hacer este partido En modo entrenador Ya lo he dicho antes Y poco más Cambio de rol de Santa María Líder Vale pues Los líderes suben el espíritu Yo creo que no No los líderes No suben el espíritu Vale pues no sé Para qué sirve ese rol Sinceramente Vale vamos a hacer Bueno vamos a dejar este 11 Vamos a entrar al partido En modo entrenador Hay gente que dice En modo entrenador ¿Por qué? Pues Tío ya Se lo he explicado en comentarios Lo puedo volver a explicar ahora Prefiero hacer el modo entrenador Porque si juego yo Lo más probable es que gane Sinceramente Me gusta más Ser el entrenador Y Manejarle lo que es La táctica Lo que es Los jugadores que juegan Más que jugar el partido Yo Sinceramente Me gusta bastante más Y es por eso que lo hago Es que no hay más explicación A ver Talich es Es zurto Vamos a ponerlo por ahí La vida de siestro Pues por ahí Fidget podría dejarlo Pero Mira vamos a darle descanso Yo creo Sí venga Vamos a darle descanso A Fidget Talich ha descansado antes Así que puede jugar ahora Y el espíritu más o menos Se va a mantener Vale pues Así nos vamos a quedar Así nos vamos a quedar Para este partido Voy a cambiarlo A los jugadores del banquillo Pues para darle oportunidad A estos que Que están descansados Y poco más 93 espíritu Vamos a poner como capitán Por ejemplo Van de Beek Por ejemplo Van de Beek Vale Porque poniendo un capitán Que no da espíritu En principio Debe subir más Vamos al partido Contra la olímpica de Lyon Es la quinta jornada De la Champions Con una victoria No sé si seríamos primeros Porque quedaría esa última jornada Contra el Shakhtar Si el Shakhtar gana ahora Seguiría a tres puntos Bueno vamos a ver Si ganamos y ya está Estamos en algún estadio Inventado de Konami Esto no es el estadio Del Olympique de Lyon Estadio Sagitario No sé que estadio Es el estadio Sagitario A mí no me suena este Como el estadio Del Olympique de Lyon La verdad Igual lo es Pero a mí no me está sonando nada Vamos a partir de la Champions Vale jornada 5 A por una victoria Que no conseguimos En el primer enfrentamiento Ojo Promes Que recibe la frontal Promes que va a tirar Rebota en el defensa Y casi se cuela Con el rebote Ojo el pase Que ha colado el Lyon Terrier Que va a entrar dentro del área Buen robo de Pierrick Menudo robo Ojo el centro Salva a Bruno Varela El remate Ojo Terrier Nada Terrier Ha salvado el primer remate El rebote Lo ha vuelto a coger Terrier Que ha continuado con la jugada Y ha marcado el gol Bueno Pues mal 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 Porque estamos jugando Realmente mal No sé qué pasa con Hunter Que está jugando Como si fuese Taric Bajando a recibir el balón No lo sé He puesto que juegue De 9 Que juguemos con centros al área He quitado lo de falso 9 Está de delantero centro He adelantado su posición Y Hunter no para De bajar A recibir balón No sé qué está haciendo Y aquí bueno Pues defensivamente Pues parece que nos está costando Un poco Aquí Terrier Que había tirado Ha cogido el rebote Y nadie le tapa Está pie aquí intentándolo Pero no lo consigue Gol del Lyon Toca remontar Pues ha llegado la primera parte Vamos al descanso con 1-0 Mal partido de momento La verdad El Lyon no es que haya llegado mucho De hecho los dos tiros son Los dos tiros que ha tirado En la misma jugada Del Terrier Pero Pero ha conseguido marcar un gol Eso sí Vamos a ver si conseguimos mejorar En la segunda parte Sobre todo juego con Hunter Es que no entiendo Qué está haciendo Todo el rato bajando La verdad Bueno Bueno Pero ¿Dónde van? Pero es que ¿Dónde iba el defensa? Tío Madre mía Rebota el tiro en los dos palos Qué suerte hemos tenido Ojo El balón de Davich para Landebec Creo que no hay fuera de juego Dentro de la área Landebec Nada Dentro de la área Nada Para el portero Para el portero Y se ha acabado el partido Si es que se ha acabado el partido Creo que no he dado ni tiempo de descuento Pues perderlo contra la Olimpíc de Lyon Ha sido un mal partido Sinceramente Ha sido un mal partido Eh No he podido hacer cambios El balón no sé si ha salido dos veces En todo el partido Es que no ha salido más ¿Vale? Un poco jodido eso también ¿No? El balón es que no ha salido Que es lo que digo No ha salido el balón en todo el partido Y no he podido hacer cambios En la segunda parte Eh No sé Es que no entiendo No entiendo el juego de Hunteler Ha estado todo el rato Bajando a recibir Como si fuese Tadic Como si fuese Tadic Todo el rato bajando a recibir Para abrir el balón a las bandas Pero es que No tenía puesta esa instrucción He cambiado la instrucción De falso 9 He puesto la de centros al área Para ponerle centros a Hunteler Ha habido algunos centros Dos, tres Pero ninguno ha sido Ninguno ha estado bien rematado Y Y no sé No sé No creo que juegue más con Hunteler Como titular Porque es que no No tiene ningún sentido El partido que ha hecho Si tenemos que jugar alguna vez Sin Tadic De delantero Jugará Neres Jugará Zilets Jugará otro jugador Que no sea Hunteler Y Hunteler pues Para sacarlo a la segunda parte o algo Porque Es que no sé Se ha puesto a jugar Es que no lo entiendo No lo entiendo Por qué se ha puesto a jugar así En fin Vamos a dejar Bueno no No vamos a dejar el episodio De hoy por aquí Porque Esta serie vamos a hacer Un poco más larga Y vamos a intentar Que sean vídeos de 30 minutos Y Para eso pues vamos a seguir Un poco más Por ejemplo Con este partido Contra el PSV Tenemos al PSV Tenemos al Utrecht Segundo y tercer clasificado De la liga Y vamos a ver qué tal Venimos a perder Dos de los tres últimos partidos Antes de esto Creo que Solo teníamos el empate Contra la Olympique de Lyon Estamos en una mala dinámica En este momento Esto es una realidad Pero vamos a intentar Remontar ahora un poco Contra el PSV Que es uno de los grandes equipos También de De Holanda ¿No? Vamos a intentar hacer El mínimo de cambios Vamos a intentar Tocar muy poquito Santa María Merraui Y si acaso Si acaso Son Álvarez Pondría a Lisandro Pero bueno El son está mejor Vamos a dejarlo así Bueno Quizá quitar a este Sí Venga vamos a poner a Lisandro Pero de lateral izquierdo Vale pues así nos vamos a quedar 91 de espíritu Con Zillets en el centro del campo Centro del campo Que no ha funcionado para nada No ha funcionado nada Nada bien en este partido Bueno partido Contra el PSV Vamos a por ello Y ganamos al PSV Vale para subir un poco la moral Después de lo que habíamos conseguido antes Pues no estaba nada Nada mal Me acabo de cambiar la cámara Porque me he dado cuenta tío Me he dado cuenta Un poco tarde quizá Pero Más vale tarde que nunca 33 Puntos que llevamos 31 Que lleva los 3 Che que yo creo que está rindiendo Por encima de sus posibilidades El PSV Que con esta victoria Esta derrota suya Se queda a 6 puntos Estaba tan solo a 3 Estaba solo a 3 Se queda ahora a 6 Vale pues estamos haciendo Una gran temporada De los 3 equipos O 3 PSV Y por supuesto nosotros Y vamos a ver Anuncio de mejor jugador del mundo Creo que es el primer balón De ahora que vemos Se lo lleva Cristiano Yo creo que se lo va a llevar Van Dijk Pero vamos De sobra Sinceramente creo que se lo va a llevar Van Dijk y de sobra Pero bueno Aquí se lo lleva Cristiano Eh Has visto la noticia Cristiano ha sido elegido Mejor jugador del mundo Vale Apuesto a que su valor Se ha multiplicado Eh Vale Vamos a mirarlo ahora Vamos a comprobarlo esto ahora Mejor director técnico Eh No eres tú Hombre Como voy a ser yo Si yo media temporada En el Ajax Estamos costos o que Zidane se ha llevado el premio Y siendo justos Su rendimiento Lo ha hecho merecedor De él Mira Zidane Veremos si acaba La temporada en el Madrid En el 11 del mes Tenemos a Tagliafico Zidane Y Neres Tenemos un cambio de rol De Tagliafico Que ahora es lustador Aquí tenemos el informe mensual Zidane Ha subido de media Ha subido a Surs Marin En el Encamp Y después jugadores del filial Bueno L Martínez Ha sido Lucas Martínez IV Vale Por aquí el calendario de diciembre Ingresos de noviembre Vale Pues Todo eso visto Vamos a ver lo del Balón de oro Porque suele haber más de un jugador Suele ponerte el podio Y el podio es Cristiano Messi y Neymar En condiciones normales Quizá Si tuviésemos Joder Si tuviésemos en cuenta La calidad individual De los jugadores Es probable que sí Pero es que para el Balón de oro Lo que se tiene en cuenta Es el rendimiento del año Hay gente que todavía A día de hoy 2019 No se entera De que Lo que se tiene en cuenta Es el rendimiento del año Bueno Si han elegido El mejor entrenador del mundo Esto no tiene ningún sentido No Es que no tiene ningún sentido Aquí lo han elegido Lo han elegido Por calidad Digamos Aquí dentro del juego Lo han elegido por calidad Y no por rendimiento Hay que tener en cuenta Que llevamos 6 meses De Liga Master Así que tampoco Tanto un poco Pueden elegir Por mucho más Se podría haber pasado Un poco más En la vida real Para ese primer premio Y a partir del segundo Tener en cuenta El rendimiento De la Liga Master Pero bueno Da igual Tenemos esto Y ya está Tampoco es que nos afecte demasiado El siguiente partido Será contra Outrage El último será contra Shakhtar Shakhtar que por cierto No he comprobado Ha ganado el Shakhtar antes Porque antes con la tontería Esta de perder contra Lyon Ni me he fijado Playoffs No por favor Fase de grupos Ha ganado el Shakhtar Si el Shakhtar ha ganado Y nos la jugamos contra el Shakhtar Un empate Nos hace primeros Y perder evidentemente Pues nos manda a la mierda Seguramente sea el partido Ese que veamos En modo entrenador En el siguiente episodio Esto lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si veis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Chau 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 Chau